Escuelas de Oaxaca reiniciaron clases este miércoles luego de que suspendieran luego del sismo de 8.2 grados Richard el pasado jueves. En el Istmo de Tehuantepec, la región más afectada por el terremoto, las escuelas permanecerán cerradas debido a que se encuentran en la zona de emergencia. En el resto de las regiones de Oaxaca, todas las escuelas reanudaron clases este miércoles, con excepción de las que se reportaron daños en su estructura luego de la revisión de este martes por parte de padres de familia y personal docente. Para aquellas escuelas donde haya determinado la existencia de algún daño, se tendrá que esperar el dictamen técnico de la autoridad educativa local para determinar la fecha y condiciones de regreso a clases. Con imágenes de Jessica Martínez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.